¿Bueno? 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 ¿Sí? ¿Quién habla? ¡Se está muriendo! ¡Sí, se me acentaste! ¡Sí, aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Hola, chicos! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Benz y Bea. Para mis suscriptores, así que si esta es la primera vez que estás viendo este hermoso canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita que está al lado de suscribirse para que te haya notificación de cada que suba un video nuevo. Y para los que no se enteraron, pues, como vieron en el título, chicos, pasé mi número de teléfono. Entonces, ahorita vamos a recibir llamadas de mis suscriptores hermosos, preciosos, chulos. Me pone muy nerviosa hablar con ustedes, pero lo voy a hacer. Así que tienen que seguirme en todas mis redes sociales porque, pues, ahí es donde yo hago toda la dinámica, todas las cosas. Y por ahí pasa mi celular. Así que, si quieres tener mi celular, pues, ve a mis redes sociales y ahí lo vas a encontrar. Este número lo voy a dejar para ustedes, para siempre, para toda la vida. Voy a hacer videos de vez en cuando hablando con ustedes, y leyendo sus WhatsApps, sus llamadas, sus videollamadas, todo. Así que va a ser como una nueva serie en mi canal. Ay, carajo, me pego mis orejitas. Y, bueno, yo pasé mi número de celular porque les dije que si llegábamos a los 40,000 Renovators, les iba a pasar mi número de celular. Y que creen, chicos, ustedes son geniales. ¡Sí llegamos! O sea, fue como justito. O sea, literal, ahorita somos chicken. Se refleja todo, pero somos 40,010 suscriptores. ¡Sí llegamos! ¡Sí llegamos! Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Y pluma, pluma, guy. Fiesta, fiesta. Y pluma, pluma, guy. Pluma, pluma, guy. Pluma, 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 guy. ¡Genial! ¡Qué chido, chicos! Bueno, y pues, voy a recibir sus llamadas. Justamente, ahorita voy a publicar mi número. Me trabo de la emoción Y me están marcando Vamos a ver quién es ¿Bueno? ¿Bueno? Hola ¿Hola? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Estoy aquí al pendiente en Instagram Para ver tu número Ay, qué chido Yo creí que para empezar tu voz Y eso que ando enferma, ¿eh? Ah, ahorra ellos, pero no Oye, se te ve quién da tu blusa verde Que te acabo de ver ahorita Ay, gracias ¿Cómo te llamas? Jonathan, soy de Zamolipas De Ciudad Mante Fuiste el primero en llamar, ¿eh? ¿En serio? Sí Ah, el primero de 40.000 suscriptores Sí, qué chido Bueno Adiós, bueno Bye Gracias Hay otra llamada, vamos a ver Me están marcando de número Y de Whatsapp Vamos a responder al de número ¿Bueno? Hola Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, ya le he hecho la foto Ay, sí, soy yo ¿Cómo te llamas? Te llamo Jairo Oh, hola Jairo ¿De dónde eres? Hola Ay, me quedé sin palabras ¿Cómo estás? Pues muy bien Aquí feliz porque me marcaste Ay, sí Oye, estuve chocando lo de las fotos Y no sabía que hoy ibas a publicar tu número ¿No sabías? No Si lo vengo diciendo ya hace una semana Vean esto, chicos Estaba llegando un buen de Whatsapps Pero ahorita no vamos a responder los Whatsapps Vamos a responder puras llamadas Veanme si están marcando otro por Whatsapps ¿Bueno? 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 ¿Quién habla? Ah, Beno ¡Sí, soy yo! Soy uno de tus suscriptores Ay, qué chido ¿Cómo te llamas? Sí, 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 no manches Me llamo Iván Iván, ¿de dónde eres? No te escucho, Iván Se nos fue la conexión Bueno ¿Vamos a responder a otro? ¡Hola! Hola ¿Cómo estás? Me llamo ¿Cómo te llamas? Bien, me llamo Javier Me llamo Javier Soy de Campeche ¡Wow! ¿Y cuál es tu video favorito? El de las fotos De cuando estaba invitando fotos Oh ¿Me están llegando un buen de llamadas? Y ya me dice que sí es spam ¿Bueno, ah? Bueno, bueno Ah, seco Soy yo Soy Iván Y soy de Veracruz ¡Ah, Iván! Qué chido que volviste a marcar Te estuve esperando este día Ay, gracias Qué lindo Ah, sí Incluso le dije a mi novia Que se suscribiera Ay, qué padre ¿Y qué dijo tu novia? ¿Sí le gustaron los videos? Sí, sí, sí Le gustaron Bueno Ay, tengo un buen de llamadas perdidas Vean esto Llamadas perdidas Llamadas perdidas Oh my God ¿Bueno? 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 ¿Sí? ¿Quién habla? Se está muriendo ¿Bueno? Sí, sí Sí, aquí estoy ¿Cómo estás? ¿Cómo que se pierde la conexión? Ay, mi vida Qué chido ¿De dónde eres? Ay, se perdió la llamada ¿Bueno? ¿Hola? ¿Estás bien? No, no está Qué lástima Mira, lo que pasa es que Como que subió su número a Instagram Y pues Yo vengo de ahí Yo solamente no entro Pero la ocasión la merita Ya que Hoy subió su número Y quería hablar con ella No sé Uy, pues yo creo que Que te engañó Es fake, ¿eh? Hola ¿Cómo estás? Nada Supongo que Wow, bueno Pues ahorita Sorprendido La verdad No esperaba que me entrara mi llamada Ah Ya estaba por rendirme Y no sé ¿Cómo te llamas? Hola, hola José Soy de Perú ¿De Perú? Wow Qué chido ¿Y a cuántos suscriptores? ¿Con cuántos estás hablando? Ya Llegamos a 40 mil Por eso dije Cuando lleguemos a 40 mil Voy a hablar con ustedes ¿Eh? Y yo sí cumplo Ah Creo que me colgó Ah Bueno, te dejan hablando Sola Sí Ay, me están marcando Hola Hola ¿Quién habla? Bueno, bueno Hola Hola Hola, ¿quién habla? Hola Hola ¿Cómo? Hola Me llamo Dennis ¿Dennis? Sí Qué chido ¿Y de dónde eres? De Honduras Wow De Honduras Bueno Hola Hola ¿Cómo te llamas? Soy un amigo Y una pregunta Sí ¿Con qué video me conociste? Donde sales bailando Movimiento Naranja Ah, sí Movimiento Naranja Está chida Oye Vas a salir en mi video ¿Eh? Sí, gracias ¿Algo que quieras decir? Que te llamas mucho y que sigas adelante porque sé que llegarás muy lejos Ay, gracias Rosy, qué bonita Sí Bueno, pues ya me voy para hablar con más personitas, ¿va? Sí Adiós Bye, gracias por marcar Sí, adiós Todo gracias por estar Bye 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 Ay, qué chido, chicos Me la puedo pasar horas aquí respondiéndoles A ver, aquí otro Bueno ¿Sí? Ey Te estoy marcando como... ¿Cuándo entra? Ah, ¿no entraba la llamada? No ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Pedro ¿Pedro? Órale ¿Y de dónde eres, Pedro? Andamos Somos de Guanajuato Órale ¿Y desde cuándo estás suscrito a mi canal? Desde hace Como Dos años ¿En serio? Sí O sea, casi, casi que cuando empecé Ándale ¿Sabes quién? Fue quién Cuando tenías Treinta y nueve mil Ogritos noventa y nueve ¿Sabes quién fue el que puso el cuarenta mil? ¿Quién? No, no sé, la neta Y yo así de ¿Quién? Te pasas ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Sí? Hola ¿Quién habla? Christopher Christopher ¿De dónde eres, Christopher? Estoy de México Muchas gracias por contestar Ay, tú gracias por marcarme ¿Desde cuándo me sigues? Desde La Royal Y también los retos Algo que quieras decir Porque vas a salir en un video ¿Me puedes salir? ¿Me puedes saludar, por favor? Claro que sí, Christopher Va a salir aquí tu voz y todo Gracias Bueno, nos vemos Adiós Bye ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién habla? Sí, Daniel Ah, Daniel Muy bien ¿Dónde eres, Daniel? De Colombia ¿Con qué video me conociste? ¿Con el de qué? El del tag de Crown Royal Ah, sí, órale Oye, ¿algo que quieras decir en el video? Que se suscriban Que sigas creciendo Sí, ay, gracias Qué lindo Hola ¿Hola? ¿Quién habla? Sí, ¿quién habla? Soy Luis ¿Luis? ¿De dónde eres? De la Ciudad de México Oh Hace rato también marcó otro Luis Oye ¿Y cómo estás? Bien, bien, gracias Oye, ¿desde hace cuánto estás suscrito a mi canal? Más o menos En la época de Cuando subiste tu video del Spinner No sé si recuerdas Ah, del Feature Spinner Estuvo chido, ¿no? Sí, de hecho Fue Sí, sí Más o menos por ahí Pues gracias por apoyarme desde hace mucho ya Sí Ahí estaremos Bueno, está bien Saludos a todos Y pues Espero que sigas creciendo mucho Ay, gracias Chequen, o sea De todo este ratito que estuve grabando Vean todos los mensajes Todo O sea, está cañón Y de llamadas ni se diga Vean todas las llamadas De verdad Gracias por apoyarme tanto No los voy a defraudar Yo voy a seguir haciendo Mucho contenido divertido para ustedes Y pues espero que me sigan apoyando Bueno ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Hola, bueno Me llamo Daniel Ay, Juli, Dani ¿De dónde eres? Soy de México ¡Yo también! ¡Uh! ¡Qué lindo! ¡Oye! Mami ¿Con qué video me conociste? ¿Con qué video me conociste? Ya no te acuerdas Pues desde hace mucho Te conozco ¿Desde hace cuánto? ¿Cuándo? ¿Desde hace cuánto estás suscrito A mi canal? Pues tengo muchas cuentas Suscritas Pero la más reciente Fue hace como Tres meses Muy bien Pues gracias por apoyarme Sí Algo que quieras decir Porque va a salir en el video Que le dejen muchos likes Y se suscriban al canal Muy bien Bueno, pues ya me voy ¿Va? Sí, adiós Bye Bye ¿Con quién desea hablar? Con Beno Ah, no No está Sí, soy yo ¿Cómo te llamas? Luis ¿Luis? Sí ¿Cómo estás, eh? Bien, Beno ¿Algo que quieras decir Para el video? Eh ¿Podría saludar A mi amigo Christopher? Claro que sí Saludos a Christopher Y también a Frida, por favor ¿A quién? Frida A Frida Bueno, saludos A Frida también Sí, gracias Bueno, nos vemos Adiós Bye Bye Ay, mis vidas Y hasta tengo un grupo De Whats, chequen Y pusieron mi foto Qué lindo Me encantan En serio De verdad que No me lo creo Y yo así como que Pero bueno Más del ratito Voy a seguir respondiendo Sus Whatsapps Sus llamadas y así Esto ha sido todo Por este video Espero que les haya gustado Muchísimo A mí me encantó Hablar con ustedes Escuchar sus voces Con todo y gripa Pero aquí ando Grabando para ustedes Pero bueno Como ya les había dicho Voy a seguir haciendo Más videos de estos Contestando sus Whatsapps Contestando sus llamadas Así que No borren este número Este va a ser para ustedes De vez en cuando Me conectaré para hablarles Y así, ¿vale? Nos vemos En el próximo video Y gracias por apoyarme Chicos Casi chillo de la emoción Adiós Mua Mua